¡Cállate! ¡Una de trasventación! ¡Cállate! 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 ¡Las luces se apagan! ¡Cállate al disparar! ¡Tomaremos alfa! ¡Ponemos al disparar! ¡Ponemos al disparar! ¡Las luces se apagan! ¡Las luces se apagan! ¡Vamos a perder alfa! ¡El enemigo toma bravo! ¡El enemigo asegura bravo! ¡Las luces se apagan! ¡Las luces se apagan! ¡Controlamos dos objetivos! Zona de descenso marcada, entiendo Zona de descenso marcada, vía libre Listo P.E.M. Listo, detrás de ti Lina de racimo lista para un pará ¡Listo! ¡Las primillas! Necesito un puerto aéreo ¡Ya! Vamos a tomar Charlie Tienes permiso para atacar ¡El enemigo toma Bravo! ¡Listo! 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 Descargado, pueden disparar ¡Vamos a perder Bravo! ¡Este es el revoluto poco combustible! ¡Listo! 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 ¡Listo!